De vuelta en Tolerancia Cero y de inmediato presento a nuestros invitados el director del Departamento de Políticas Públicas de la Universidad de Ecoportales y asesor del Ministro de Izaguirre, Gregorio Itacua. Gregorio, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Y Cristóbal Elton, que es ingeniero de profesión, es sostenedor de un colegio particular, subvencionado, con fines de lucro. Cristóbal, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias, María. Los invito a ver una nota, a ustedes también en su casa, y volvemos a la mesa. La presidenta sorprendió a todos. No, no, no se vayan adelante. Pero claro, no es nada fácil tocarla, y menos intentar dar con la clave para reformar un sistema que ya no resiste y frente al cual está claro que aunar voluntades es todavía más complejo. A partir de julio de este año, el Fondo de Apoyo a la Educación Municipal, Pública Municipal, crecerá en un 17%, con un aumento de 20.000 millones de pesos. Novedad que le sacó una sonrisa incluso a la oposición. Me parece una buena noticia que todas aquellas ideas ideológicas que se han anunciado con anterioridad, de ponerle problemas a la educación particular subvencionada, se vean con más detención. Ah, pero no quedó solo en esto. No, no, no. En esto sí. La propuesta del gobierno es potenciar la tradición chilena de un sistema educacional de provisión mixta. No estamos haciendo una reforma para terminar con ningún sector. Buca insignia del gobierno bombardeado por todos lados, incluso desde la calle. Profesores, estudiantes y apoderados quieren más participación de una reforma que les parece lejana. Vamos a ir con un paquete de indicaciones para que realmente tengamos un documento, una ley que asegure que nadie puede lucrar. Mientras el gobierno se esmera en promocionar el proyecto de reforma, hay un equipo que conoce de esto y que tiene a una de los suyos en el ministerio. La cara visible de Educación 2020 le dio con todo a la reforma de Izaguirre. Yo no hubiera partido nunca con este proyecto de ley como el primer proyecto de ley, ni menos tres en uno. La estrategia comunicacional no ha sido mala, ha sido negativa. O sea, no le pongo un cero, le pongo un menos dos. Tú no cambias las culturas por decreto legislativo. Hemos estado trabajando desde el primer día, sin descanso. Ahora estamos anunciando el producto de un trabajo que también ha incluido en la conversación con las municipalidades para conocer exactamente cuál era la solución. ¿Será que con el fin al copago, al lucro y a la selección, la educación en Chile comenzará a subir en calidad o se convertirá en un barril sin fondo, con mucho dinero, sin saber dónde invertir? ¡Gracias! 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 Muchos de los que estaban escuchando nos leyeron probablemente hoy día la entrevista al senador Carlos Montes, un senador socialista, que es muy dedicado, sobre todo muy especialista en estos temas de educación. Y fue bastante crítico con los planteamientos del ministerio, cómo presenta estos proyectos y no está de acuerdo con algunos de los puntos. Pero sobre todo, él hace mención al tema del lucro. Dice que terminar con el lucro, dice decir que hay que terminar con el lucro y presentar una serie de artículos, va a ver cómo se iban a comprar, perdón, va más allá de comprar colegios. ¿Se ha ido instalando esta sensación, incluso Mario Weissblut, Montes, que uno podría esperar que están más de acuerdo con los proyectos del gobierno? ¿Se ha ido corriendo a tu juicio un poco el centro de gravedad en que hubo un error de parte del ministerio de plantear que por ahí había que partir en vez de fortalecer la educación pública? Sí, algunas cosas son discutir los instrumentos, pero otras cosas son los principios de la reforma. La promesa del lucro. Ahora, se llama claro, Chile es el único país en el mundo, a partir de un pequeño experimento en Suecia, un pequeño experimento en los Estados Unidos, que financia lucro con fondos públicos en el sistema escolar. El único país. Entonces, la promesa del lucro es potente, que un gestor con fines de lucro educacional tiene una tremenda ventaja sobre un gestor público. Puede incentivar a sus profesores, puede atraer a los mejores profesores, puede desvincular profesores que no están funcionando bien, puede gestionar su infraestructura. Un director o sostenedor público juega una desventaja y además puede seleccionar y cobrar financiamiento compartido con fines de lucro. Puede entender. Entonces, solamente voy a terminar. Tiene una tremenda ventaja y eso es un argumento potente. Entonces, uno espera que los colegios con fines de lucro sean laboratorios de innovación que puedan replicar otros colegios, que sean más productivos, que respondan mejor a los padres. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? ¿Qué dice la evidencia? Dura. Tienen más o menos el mismo CIMSE que un colegio público. Una leve ventaja en CIMSE y una leve desventaja frente a los fines de lucro. Y además, contratan profesores de menor experiencia, pagan sueldos más bajos, menos especialidades, tienen menos jornada escolar completa. O sea, en términos de calidad, son de más baja calidad en promedio. Hay de todo. Los confines de lucro. Pero los confines de lucro. Entonces, la promesa del lucro hasta ahora no está cumpliendo. ¿Tú estarías de acuerdo con la frase del ministro Seguirra cuando dice, lo que tenemos actualmente es una cancha enlozada, un competidor corriendo con patines de alta velocidad y otro descalzo? El descalzo es la educación pública. Entonces, me dicen, ¿por qué no entrenas más y le das más comida al que va descalzo? Y dice, primero, tengo que bajar al otro de los patines. La verdad, los metáforos del ministro son interesantes. Bueno, yo no voy a comentar si esto estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que... Pero, en serio, ¿tú crees que quitarle los que están bien? Lo que quiero decir es, estoy de acuerdo que no hay argumentos que fundamentan tener un sistema con fines de lucro. Ni en Chile, y la evidencia comparada, ojo, la evidencia comparada en Estados Unidos, el pequeño experimento, menos de un por ciento de la matrícula. Aquí estamos hablando de 35 por ciento. Cristóbal, un testimonio... Y en Suecia también pasa lo mismo. Cristóbal, un testimonio de un colegio con subvención del Estado y con fines de lucro es con copago y caro, además. ¿Cuánto pagan los alumnos de tu colegio? Cerca de 80 mil pesos mensuales. Me gustaría que un poco retrucaras o comentaras lo que ha dicho Gregory. Mira, el tema es un poco qué es lo que se entiende por lucro. Para mí, personalmente, lucro significa la posibilidad de hacer inversiones y la posibilidad de dedicarme profesionalmente a gestionar un colegio y vivir haciendo lo que me gusta hacer. Entonces, eso es un poco lo que hoy día queda en entredicho con la reforma que se está planteando. Entonces, cuando Gregory dice que los colegios con fines de lucro particulares subvencionados tienen ciertas ventajas, porque pueden gestionar, porque pueden administrar, porque pueden recibir, eso es totalmente cierto. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos más bien es cómo acercamos a la educación pública hacia una educación que se puede gestionar, que los directores tienen autonomía, que los sostenedores municipales pueden hacer algo. Porque lo que se está diciendo la familia, independiente de los puntos SIMSE que ve Gregory, las familias te están diciendo a gritos, en el fondo, que ellos ven mayor calidad en los colegios particulares subvencionados. Y eso se demuestra no solo en los resultados SIMSE, que son efectivamente a favor de los colegios particulares subvencionados. También se ven en los otros indicadores de calidad que acaba de sacar recientemente el SIMSE. Lo que nadie está diciendo, me refiero a no solo desempeño en matemáticas y en lenguaje, lo que nadie está diciendo es la tremenda desventaja de recursos que tiene el sistema particular subvencionado. Se ha instalado un poco este tema de que, bueno, si tú tienes financiamiento compartido, entonces tienes más recursos que un colegio público. ¿Ustedes tienen menos recursos que un público? Absolutamente, absolutamente. O sea, los colegios particulares subvencionados solo reciben la subvención general y el aporte de los padres. En promedio alrededor de un millón de pesos por niño al año. Los colegios municipales reciben la subvención, pero además los alcaldes le aportan tanto como aportan el copago de las familias. O sea, en pesos por alumno es prácticamente el equivalente lo que ponen las familias en el sector particular subvencionado que lo que ponen los municipios en sus colegios. Adicionalmente a eso reciben fondos de las subdere y fondos especiales del ministerio, como los que acaba de anunciar el ministro. Entonces estamos hablando de que funcionamos con alrededor de un 40% menos de los recursos. Tú me dices, si con eso logran ser preferidos por la familia, logran mejores resultados académicos y todo con una fracción de los recursos, digo, chuta, aquí hay algo interesante en el sector particular subvencionado. Y hoy día, justamente, en el fondo se ha instalado esto de que somos el problema. Fernando, yo te quisiera preguntar, porque no he tenido muchas oportunidades de conversar aquí en Tolerancia Cero con gente que diga, mira, mi colegio es de lucro, y te quiero preguntar de tu colegio, ¿cómo consigues el lucro? ¿Cómo generas el delta para que se dé el lucro? Entendiendo el lucro no como el pago de un salario, sino que como un excedente, una utilidad. ¿Cómo consigues tú tener utilidad y esa utilidad, qué haces con ella? O sea, es lo que te estoy diciendo, lucro significa la capacidad de realizar inversiones. ¿Cuál es el problema, en el fondo, cuando tú tienes que construir un gimnasio, una cancha, un laboratorio? Tú necesitas recursos para financiar eso. Lógico. ¿Cierto? ¿A quién se los vas a pedir? Pero por eso te pregunto, ¿cómo tú obtienes esos recursos? Porque tú tienes que obtener un... Es endeudamiento. Y el lucro lo que se entiende es el retorno que tú le puedes dar a esas inversiones. Pagarle al banco un crédito hipotecario, o lo que sea, te fijas. Y la otra parte, o sea, tenemos dos componentes, inversión y gestión. La inversión necesita retribución, sea para el que sea que ponga los recursos. Yo no tengo ningún patrimonio personal que aportara esto, es endeudamiento. Simplemente. Y eso necesita financiarse. Entonces, de algún modo, si no, lo que tú le estás diciendo a todos los colegios es que no se van a realizar más inversiones. Lo que tú estás, cuando tú dices, voy a terminar con el lucro, lo que estás diciendo en realidad es, voy a terminar con la inversión en los colegios particulares subvencionados. No se van a hacer más inversiones. Y eso es tremendamente dramático. Porque tú, básicamente, lo que estás haciendo, por un lado, dejar a los colegios como están. O sea, si tu colegio tenía un proyecto de construir un gimnasio, un laboratorio, una cancha, eso se acabó. No hay dónde obtener financiamiento. Porque, como dice el asesor, cierto, que salió hoy día en la tercera, eso es lucro, es retorno del capital. No vamos a aceptar más capital. Eso es tremendamente grave. No van a haber más proyectos. Eso es tremendamente grave. Estamos congelando un sistema que hoy día consideramos mediocre y lo estamos dejando tal cual. Barreras a la entrada donde no van a haber más actores porque no se pueden financiar. Así de simple. Y el otro es tu retorno a la gestión. O sea, tú esperas dedicarte a algo profesionalmente y lo que estás esperando es poder vivir dedicado a eso. Si no, mi alternativa es, bueno, voy a hacer beneficencia. Y hacer beneficencia significa voy a ir un día al mes, cierto, a una reunión de directorio. O sea, hay fundaciones sin fines de lucro que funcionan fantástico. Generalmente con muchos subsidios y fundaciones sin fines de lucro que lo hacen pésimo. Entonces, si tú le estás proponiendo al 80% de los colegios subvencionados, sobre un millón y medio de alumnos que estudian ahí, conviértase en una fundación sin fines de lucro y no se puede dedicar usted a desarrollar su proyecto, bueno, esas fundaciones van a terminar como las malas fundaciones educacionales, las que tienen malos resultados. Entonces, lo que estamos haciendo es afectar dramáticamente la calidad del sistema. Gregorio, quizás quieres tú añadir algo a lo de Cristóbal. De nuevo, o sea, la evidencia corrigiendo el buen nivel socioeconómico, no hay diferencia en términos de aprendizaje. Y efectivamente, como dice, los sostenedores con fines de lucro tienen una tremenda ventaja. La pregunta que tengo yo es, ¿por qué no están generando con esta ventaja frente a los municipales una ventaja en calidad? Hay que recordar que el problema que tiene el sistema chileno es calidad. Nuestros mejores colegios tienen peores resultados que los peores colegios en Corea del Sur y en la mayoría de los países asiáticos, Holanda, Finlandia. Entonces, el problema que tenemos en el sistema es calidad. Si tienen esta parte de la lógica del sistema... Cristóbal dice que no tienen ventaja. Ustedes que son expertos me gustaría... Exacto. Lo que él dice de los municipios no es cierto. O sea, hay algunos municipios que tienen más recursos, que invierten más sobre la subvención. Pero otros municipios no cuentan con esta mierda. Es muy heterogéneo. Algunos municipios, como tú dices, efectivamente ocurre esto. Vita Cura, Las Condes, algunos otros municipios que tienen recursos. Pero otros municipios, según los números que he visto, no tienen esta ventaja. Ponlo en términos promedios. Son un 40% más de recursos. Yo... Perdón. Las cifras que yo... Y adicionalmente a eso, no financian su infraestructura. O sea, tú lo que estás diciendo hoy día es que los colegios subvencionados financian a partir de la misma subvención y del financiamiento compartido, financian su infraestructura. A los municipales es el Estado el que le está poniendo la infraestructura. O sea, y eso es un costo bastante grande. Este mismo asesor, el que diseñó en el fondo el proyecto del final lucro, estimaba que era más o menos un 15% de la subvención. O sea, solo por concepto de infraestructura, tú hoy día estás compitiendo con un 15% menos de los recursos. Entonces tú me dices, no genera, no se ve en calidad. Yo digo, claro, si tú tienes que recorrer una brecha del 40% de los recursos, eso es lo que te permite la flexibilidad, la autonomía, los colegios. Según los cálculos de Mineduc, solamente para poner un dato, al año los colegios llevan en utilidad, según la rendición de cuentas que han hecho, 400 millones de dólares al año. 400 millones de dólares al año. Tienen los mismos resultados de SIMSE y tienen inferiores condiciones laborales y inferiores insumos educacionales en términos de jornada escolar, etc. Yo creo que el país tiene el derecho de hacerse la pregunta si estos 400 millones de dólares deberían invertirse en mejorar la calidad de educación, del sistema educacional, fortalecer la educación pública que efectivamente está de baja calidad o la percepción, al menos está instalada la percepción que la educación pública es muy baja calidad a pesar de que corrigiendo los niveles socioeconómicos es más o menos la misma calidad que los... No, perdón, yo quiero acotar algo de lo que dice Gregory. Esos 400 millones de dólares es lo que se entiende, o lo que dice, hoy día se va en pago de infraestructura, en arriendo sobre el sistema. El ministro Arenas valorizó la inversión en 5.000 millones de dólares, con un techo, ¿cierto? 105 UF por alumno, etc. O sea, podemos pensar que el valor real de la inversión privada en los colegios debe estar del orden de 6.000, 7.000, 8.000. Pero según los datos... ¿Eso qué significa? Perdón, que el Estado está rendando esa infraestructura a los colegios, a los privados en el fondo, en un valor de 5 o 6% al año. Ese es el arriendo por una infraestructura que funciona. Eso, para cualquier persona que entiende, es un arriendo enormemente barato. Eso es lo que le cuesta al Estado. Entonces, decir, estos recursos van a ir a educación es falsa. Si alguien tiene que financiar la infraestructura, alguien la tiene que mantener. Entonces, cuando tú me estás hablando de un retorno por 5% al año, para el Estado eso es extraordinario, ¿cierto? Y por otro lado, dicen, no, es que estos van a pasar a ser como los colegios municipales. Ya no vamos a pagar más la infraestructura y así están los colegios municipales. Hoy día están en toma porque la infraestructura está en crisis. El alcalde Vitori, diciendo, un tercio de los municipios están en una crisis severa de infraestructura. Entonces, los recursos para mantener infraestructura tienen que salir de algún lado. Al Estado le va a salir mucho más caro que el 5% que le sale actualmente, en el fondo, a hacerse cargo en infraestructura donde no corre ningún riesgo. Porque el privado es el que corre el riesgo. Porque si un señor instala su colegio y no consigue alumnos, el Estado no le va a compensar eso. Entonces, el Estado hoy día se hace cargo en estructura. ¿Qué funciona por un costo de un 5% al año? Eso es extraordinario para el Estado. Fernando Villegas. Buenas noches. Buenas noches. A mí me parece casi trágico o tragicómico que la discusión se haya concentrado tanto, no solo aquí, sino que en todas partes, en temas que para mí son periféricos. El tema del lucro, que dicho sea de paso, muchos ven, lo asimila inmediatamente a una idea de enriquecimiento masivo. Como que prácticamente todos los propietarios de colegios, que a veces son de un colegio, cuando hay unos que tienen dos o tres, creo que hay un grupo que tiene más colegios que ganan plata. Pero básicamente gente que quería ganarse la vida de esa manera. O sea, y obtienen un excedente, pero no es un enriquecimiento de gran cuantía. Pero lo esencial es que yo creo que el tema de la calidad de la educación sigue estando sin tocarse por ninguna parte. Hablan, por ejemplo, de fortalecer esto y fortalecer lo otro, pero ¿qué quieren decir con esa frase que suena tan bien? Cuando uno va a un gimnasio y dice que no fortalecer, qué sé yo, los bíceps o el abdomen, al menos uno sabe exactamente dónde está ese órgano y qué es lo que hay que hacer para fortalecerlo. Hay ejercicios específicos. Pero cuando hablan de fortalecer la calidad de la educación, ¿quién ha hecho un examen? Yo no he escuchado a ninguno todavía que diga, mira, la calidad de la educación consiste en primero en definir qué clase de persona queremos que salga a los colegios, qué clase de grados de disciplina mayor o menor o creatividad mayor o menor. Esto lo vamos a lograr con matemática o con lenguaje, lo vamos a lograr de tales o cuáles formas, con más exigencias o con menos exigencias. Nada de eso. Entonces, ¿cómo se va a fortalecer algo que no se conoce? Esa es la primera cosa. Segundo, el hecho que mencionaba Gregory de que colegios de distinta estructura den el mismo resultado, me dice a mí algo que también es muy grave. Me dice que el problema de la calidad ya no es manejable dentro de los colegios. Salvo excepciones que tú siempre puedes tener un colegio que hace un esfuerzo y selecciona a dos o tres tipos, los mejores, un poco como los rusos que tenían una economía desastrosa, pero podían seleccionar recursos para formar una carrera espacial y tener armamento. Uno siempre puede concentrar recursos en un punto específico, en un colegio, en dos colegios. Pero como la educación es un tema masivo, ¿qué vas a hacer tú con los profesores? El señor Gajardo lo acabamos de ver diciendo que está más interesado en eliminar el lucro, está más interesado en eso que es la calidad de la educación, es lo primero que dice. Entonces, ¿por dónde? ¿Por dónde pecatan mea? A mí me suena el tema de la educación como un doctor amigo de mi abuelo que decía, abrí el cuerpo y lo tuve que cerrar al tiro porque la casa no tenía remedio. Cuando tienes profesores que no saben sus ramos, cuando tienes alumnos que no quieren estudiar cuando entran a la universidad y andan haciendo copypaste o armando una revuelta porque les tuvieron que leer un libro completo. Cuando tienes una atmósfera de analfabetismo sistemático en las casas, en la mayor parte de los hogares chilenos en este momento, y por lo tanto no hay disciplinas intelectuales en ninguna clase, ¿cómo agarras eso? Ese era el problema que deberíamos estar tratando de enfocar, ¿cómo cambiamos esta estructura ya antropológica en la nación? Y después vemos cómo eso se materializa en gastos aquí, allá o de cuál manera. En vez de eso, hemos puesto el objetivo en el tema económico, administrativo, que si el colegio está aquí o está allá, a mí me parece que ese no es el camino. Y vamos simplemente por un sendero o por un autobogán que nos conduce a gastar una enorme cantidad de plata y lo que es peor, gastar una enorme cantidad de tiempo. Y creo que en el fondo, o sea, que tienes toda la razón y que vamos a gastar una enorme cantidad de plata en algo que no va a mejorar en absolutamente nada la calidad de la educación. Tenemos un problema en la base del sistema educacional en general de capacidades, de capacidades humanas, ¿cierto? Y eso toma no solo mucho tiempo, o sea, no solo muchos recursos, sino que mucho tiempo. Tú tienes que efectivamente encontrar un buen profesor de matemática es prácticamente imposible. ¿Y por qué ese profesor de matemática estudió hace 15 años en un colegio particular subvencionado o un colegio municipal, si uno ve los resultados que obtiene eso, no ha aprendido matemática? Sacó 450 puntos en una PSU, fue a una universidad donde esas lagunas no se llenaron, ¿cierto? Y hoy día está enseñando matemática a los futuros profesores del sistema. Y confiesa que no domina los contenidos. Entonces, quebrar ese círculo vicioso va a tomar mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo único que podemos hacer en el corto plazo? Es atraer a una enorme cantidad de talento al sistema. Y eso se atrae por la vida de hacer que trabajar en el sistema educacional, que dedicar su vida profesional al sistema educacional sea atractivo. Y es todo lo contrario que estamos haciendo con este proyecto de ley. Estamos diciendo, usted, fuera, señor, usted sostenedor, ¿cierto? Le vamos a bajar a la mitad su remuneración. Y con eso va a mejorar la calidad porque los recursos que usted ya no gana se van a invertir en mejorar la calidad de la educación. Eso es completamente absurdo. Nosotros... No, y además que fíjate que se dice, se va a mejorar la calidad de la educación, como si ya estuviera definido cómo se mejora la calidad de la educación. O sea, es un racionamiento en círculos que no llega a ninguna parte. Absolutamente. Pero quiero agregar una pequeña cosa. Para entender por qué tenemos la calidad educacional que tenemos hoy día, hay que mirar un poquito para atrás. Este sistema ha estado dramáticamente desfinanciado durante 20 años. O sea, hasta cuando se permitió el financiamiento compartido, el año 94 la subvención educacional eran 6.700 pesos mensuales por niño. El año 2006, con los pingüinos en la calle, eran 23.000 pesos. 32.000 para los que tenían jornada escolar completa. Entonces, tú le estás pasando... Hoy día en torno a 70. Hoy día ha mejorado dramáticamente desde el 2008 la fecha. Y eso ha empezado a producir efectivamente que los resultados simp se mejoren, que se acorten las brechas con los colegios particulares pagados. Pero en el fondo tú tenías un sistema completamente en inanición. No se puede esperar. O sea, queremos que los niños sepan matemáticas, que lean, que sepan ciencias, que sean sanos, que hagan deporte, buenos compañeros. Bueno, y el Estado dice, yo le voy a pasar 15.000 pesos promedio por niño. ¿Pregúre? Esa es la historia. Sí, yo concuerdo con Fernando que la reforma clave principal es en los profesores. ¿Cómo mejoramos la calidad de los profesores? Sabemos en la investigación que es el insumo educacional que más incide en calidad. Y en Chile tenemos un tercio de los profesores o los postulantes a escuelas de pedagogía ni rinden la PSU. Y los que rinden la PSU sacan apenas en promedio 500 puntos. Y luego cuando están en el sistema tienen los salarios más bajos de todos los profesionales. O sea, hay pocos incentivos para estudiar pedagogía. Y los incentivos, sobre todo en el sistema público, son en base a años de experiencia. Hay pocos incentivos para profesores que muestran buen desempeño de ser premiados. O sea, yo estoy completamente de acuerdo que la reforma clave es profesores. Sin embargo, creo que sí hay distorsiones en el sistema. Y yo concuerdo con la reforma en ese sentido. Si miramos los sistemas de buen rendimiento, mixto, Holanda, Bélgica, varios ciudades en los Estados Unidos, Nueva Zelanda, que permiten participación privada, porque sabemos que la mayoría de los países tienen 90% de los estudiantes en educación pública. En los países que tienen sistemas mixtos, tienen reglas claras. No permiten la selección. La selección perjudica la calidad. Entonces, en ese sentido, prohibir la selección, efectivamente, sí tendría un efecto en calidad. Si un colegio puede seleccionar alumnos, ¿cuál es la manera más fácil de mejorar calidad? Seleccionar alumnos. Es mucho más caro para un colegio, mucho más costoso. Mejorar la calidad de los profesores, incentivarlos, mejorar la gestión. Mucho más fácil seleccionar. Y eso perjudica la calidad del sistema. ¿Tú seleccionas? No. Y por eso ningún país con buen rendimiento, mixto, permite la selección. La ley no te permite seleccionar de primero a sexto básico. Entonces, hoy día se ha instalado... Pero selecciona la mitad de los colegios. No sé en base a qué evidencia es eso. Los cuestionarios del padre. He leído estudios, ¿cierto? Dice, claro, efectivamente, y es el titular del diario. El 50% de los directores entrevista a los papás, le hacen prueba a los niños. Y me dice, guau, aquí están quedando las coas, ¿cierto? Muchos niños se están quedando fuera del sistema. Nadie le ha preguntado a los padres. Cuando tú le preguntas a los padres, y la encuesta CEP del año 2006 lo refleja muy bien, le dice, cuando usted eligió por primera vez el colegio para su hijo o hija, ¿fue aceptado en ese colegio o fue rechazada su postulación y tuvo que matricularlo en otro? El 93% de las familias dicen, yo fui matriculado en el colegio que yo elegí para mis hijos. Las familias se están eligiendo. Y le estamos preguntando a la población completa. Ese 7%... Perdona, Cristóbal, déjame, porque el punto ese creo que es súper interesante. Y que también exige una lógica de definición. Porque así como hay frases falaces y frases que son buenos ganchos en ambos lados de la discusión, quizás una de las más falaces de todas es la libertad para elegir. ¿Qué significa la libertad para elegir? ¿Qué posibilidades tiene el 80% de las personas que no pueden trasladarse o se tienen que trasladar tres horas para su trabajo de efectivamente elegir el mejor colegio para sus hijos? ¿Dónde está esa libertad para elegir llevada a la práctica? Yo puedo elegir, sin duda. Yo siempre he sido capaz de elegir el colegio de mis hijos. Y aún así, aunque he sido capaz de elegir el colegio de mis hijos, han habido colegios que me han rechazado mis hijos porque he sido separado o porque, no sé, eran personas de la tele, como me dijo una vez en el colegio, y eso podía introducir variables al interior de la comunidad de padres y apoderados. Pero yo puedo elegir. Y creo que muchos de los que estamos acá, si no todos, podemos elegir. Pero cuando se habla de libertad para elegir, uno transmite al padre de que él tiene la misma chance que tiene otro padre de elegir. Y eso es absolutamente falso. Entonces, ¿cómo se arregla el concepto de libertad para elegir para que efectivamente tú le digas a una persona que miras está en el colegio y escogió? Cuéntame eso. Evidentemente, estoy de acuerdo. Si tú no te puedes trasladar no sé cuántos kilómetros para llevar al colegio que a ti te gustaría, tiene una cierta limitación. Ahora hay ciertas limitaciones que no podemos vencer. ¿Cierto? Pero lo que estamos hablando, cuando Gregory dice la mitad de los colegios... Esta frase que ya es un eslogan, ¿cierto? Los colegios descreman al alumno y dejan al alumno fuera porque eso le hace subir puntaje en el CIMSE y con eso mejora el colegio. Eso es todo un mito. Cuando tú le estás preguntando, cuando la familia te está diciendo, el 93% te dice yo escogí ese colegio y fui, independiente de las limitaciones de las que nos podemos hacer cargo por otros caminos, ¿cierto? Segregación territorial, incapacidad de desplazamiento, en fin. Pero cuando el 93% te dice yo estoy en el colegio que elegí para mis hijos, ¿cierto? Entonces hay un tema del que hay que hacerse cargo. Ese 7% adicional corresponde a la educación particular pagada fundamentalmente, que todos sabemos que es elitista, difícil de entrar, que efectivamente compiten en el ranking, pero esa no es la realidad del promedio de los colegios que reciben subvención del Estado. Los colegios necesitan alumnos. Y mucho más fuerte que su descreme, su puntaje CIMSE, es que necesitan alumnos porque si no, no pueden sobrevivir. El promedio de alumnos son más o menos 350, 400 alumnos por colegio. Eso hace que la operación de los colegios sea sumamente difícil. Para cada colegio es mucho más valioso un alumno que un punto más en el CIMSE. Entonces, los colegios reciben. Solo quiero responder. Si los colegios no seleccionan, ¿por qué los colegios particulares subvencionados tienen una composición socioeconómica distinta que el barrio donde están en CERTOS? Claro. Porque si no seleccionaron, tendrían la composición similar al barrio donde están. Y además, hay otra barrera de entrada que es el financiamiento compartido. Una familia, no todas las familias en la reina, por ejemplo, donde está tu colegio, pueden pagar 80. Entonces, hay una restricción no solamente por la selección, hay una restricción socioeconómica. Yo quería preguntarle, ¿no es más fácil para ti, Cristóbal, exactamente, educar a niños que pueden pagar esos 80.000 pesos de copago que uno debiera suponer? Ustedes son los expertos que tienen un capital cultural más alto, que tiene más libros en la casa, que tiene acceso a lo mejor a un viaje porque son familias de más recursos. ¿No hay ahí eso del upper height educativo, de la inmoralidad del upper height educativo, del cual hablaba Mario Weissmuth? Sí, efectivamente. Puede ser más fácil educar a un niño que tiene mayor capital cultural. La pregunta es, ¿por qué? No basta con decir, los colegios son más segregados que los barrios. Lo que nos tenemos que preguntar es, ¿por qué? Y la razón es en lo que te expliqué antes. O sea, cuando tú, desde el año 94 hasta el año 2008, mantuviste un financiamiento promedio que el Estado aportaba por alumnos de 15.000 pesos mensuales, eso es una trampa mortal. Entonces, si tú le dices, además, con el año 94, a la familia, oiga, usted tiene la posibilidad de aportar recursos y escapar de esa trampa mortal hacia una educación mejor, ¿cierto? ¿Qué es lo que hicieron las familias? Los que pudieron, se fueron, evidentemente. ¿Y de quién es la responsabilidad de eso? ¿De la familia o del Estado? 100% del Estado que tuvo una política educacional atrozmente segregadora cuando hizo una educación que fue pareja para todos. Eso recién se empezó a corregir el año 2008. Si tú tienes una subvención que es igual para todos, independiente de su nivel socioeconómico, el que puede aportar más, claro, se educaron con el doble de recursos hasta el año 2008 que el que no tenía, la familia no tenía un peso. ¿Qué pasó en 2008? ¿Por qué hay un cambio importante de ese estudio? La ley de subvención escolar preferencial. Eso empieza a corregir las cosas, ¿cierto? Si tú le pones un financiamiento mayor al niño más vulnerable, entonces la brecha, que era del 100% en ese minuto, hoy día, desde el año 2008 hasta ahora se ha reducido al 6%, entre los que tienen más y los que tienen menos. Eso es extraordinario. ¿Están de acuerdo que debería tenerse hacia eso, por ejemplo, retirándole muchos más recursos a los colegios municipalizados? Exactamente. ¿Y que haya una subvención más chiquitita para los particulares subvencionados? 40% de los alumnos prioritarios de CEP están en colegios particulares subvencionados, así que ellos benefician casi a la mitad de la política pública. Entonces... No están así. Yo estoy de acuerdo con él, que es una política efectiva, que hay que reconocer las diferencias en costos de educar alumnos de distintos niveles socioeconómicos para compensar por las diferencias en costos. Pero igual la segregación... Esa es la razón de que tengamos barrios más segregados. En el fondo, el Estado nunca reconoció que tenía que apoyar más a los niños más vulnerables. Y hizo subvención igual para todos, y el que fue, se fue saliendo y fue yendo a colegios que tenían más recursos y por lo tanto eran de mayor calidad. Esa fue una política atroz. Y esa es responsabilidad exclusivamente del Estado y no de la familia. Solo, Fernando, quisiera decirte... Pero ojalá que logré convencerte que en realidad este paquete de políticas públicas, mientras no sea la más importante para la calidad, que logró este igual, genera, ojalá, lograr convencerte que igual... A mí todo el mundo que me da un buen argumento me va a convencer siempre. Y yo creo que, sin duda, que algunas de las cosas que se están haciendo pueden tener algún efecto. La cuestión es que hay que ir siempre al buque madre, al centro de gravedad. Al centro de gravedad de la calidad es la calidad. Y eso hay que definirla con un esfuerzo mental de decir calidad consiste en esto, en esto, en esto. Y por lo tanto, para llegar a eso, vamos a tener que ser tales y cuales cosas. Dicho sea de paso, de propósito de calidad. Tú hablabas de la brecha, los abismos, pero me pregunto, ¿a qué se refieren? Si se refieren a las diferencias, por ejemplo, de puntaje en estas pruebas estandarizadas, como el SIMS y la PCU también. Bueno, yo he leído por ahí que, de repente, el que saca un puntaje muy bueno es el que respondió seis preguntas de ochenta. Y el que sacó un puntaje muy malo respondió tres de ochenta. Y para mí, el que respondió tres y el que respondió ocho, los dos son una calamidad, pues. O sea, eso es un abismo en que están todos metidos. Y yo no sé si tiene sentido hacer comparaciones con un instrumento tan pobre que, en definitiva, lo que nos está diciendo es que todo el alumnado nacional, salvo los cabros más excepcionales por una cuestión de talento natural o que están en un colegio donde pudieron con pinza agarrar a los mejores profesores excepcionales, todo el resto, que es lo que interesa, la cosa masiva, la educación es un fenómeno masivo, todo el resto está hundido en un abismo, en una cataplasma espantosa. Yo no sé si tiene ya sentido hablar de las diferencias entre unos colegios. Yo creo que todos, así en términos generales, están hundidos en un mierdal de la grandísima. ¿Sí o no? Sí, o un alumno de un colegio, según los resultados de la prueba internacional PISA, donde participa en 65 países y Chile está en 49, un alumno que va a uno de los mejores colegios pagados en Santiago, saca un puntaje peor que un alumno de nivel socioeconómico bajo en Corea, Holanda o Finlandia. Oye, eso lo dice todo. Y saca 20 puntos menos en PISA. Un profesor, vi una vez, hicieron una prueba de unos profesores de matemática que estaban saliendo y no sabían sacar, calcular una raíz letra simple. O sea, por favor, eso en mi época se aprendía en segunda preparatoria, o en primera incluso. Bueno, cuando uno ve eso, Fernando, yo creo que el problema es aún peor de cómo se presenta, ya no es una cuestión de lucro más, lucro menos, mejorar aquí, terminar... Es una... es una... es una... es un... Una catástrofe. Una catástrofe, esa es la palabra. Tú lo has dicho. Yo tengo la impresión, y quisiera conocer la experiencia que hay desde el punto de vista histórico en eso, porque tú... ¿Llevas cuánto tiempo, Cristóbal? Llevo ocho años dedicado a trabajar dentro de un colegio. Ok, yo voy a remontarme un poco antes a eso, pero... Porque efectivamente los sistemas tienen lógica, tienen criterio, los sistemas se construyen con una determinada lógica, y se pretende después de un cierto tiempo que el sistema funcione siguiendo esa lógica. Y la lógica que tú correctamente enunciaste de la erradicación, de una erradicación gigantesca, que fue una erradicación urbana en todo el país en la década del 80, donde tú sacaste barrios completos de personas y los tiraste a la periferia. Los tiraste sin escuelas, los tiraste sin hospitales, los tiraste sin nada. Los quería sacar de ahí porque ese terreno era un terreno susceptible para el negocio boom, que reexplota los 80 y los 90, que es el negocio inmobiliario, donde se cambia toda la lógica de la forma de construir, donde el serbio deja de construir, el Estado deja de construir y empieza a construir el privado. Y el privado ofrecen los paquetes para construir, y por lo tanto el negocio es tan gigantesco, pero hay que sacar a toda la pobreza que está en las ciudades. Y te la empiezan a echar a las periferias, y en las periferias te las echan sin escuela. La escuela nos forma parte racional de ese sistema, llega después. Y después cuando tú tienes una cantidad gigantesca de gente afuera, dice, oye, ¿qué hacemos con esta cuestión? ¿Cómo no le vamos a dar colegio a estos señores? Y entonces ahí se genera la segunda ola, si tú quieres, de error, llamémoslo así. Que es este error de decir, mira, yo no quiero que tu hijo vaya a mi colegio, pero lo que sí puedo hacer como sistema, es que tu niño no se junte con los más malos de tu barrio. Y te voy a decir cómo se hace eso, te cobro un poco más caro, y se juntan los gallos más caros, son los menos malos del barrio. Y los otros gallos le van a decir, no, te cobro 80, te cobro 40, se juntan los menos barrios del barrio. Y finalmente, nunca estás integrado, nunca se vuelve a integrar la cosa, si es que alguna vez estuvo, pero el sistema permite que tú tengas mecanismos, olas donde la gente se sienta más cómoda porque se está con, entre comillas, lo mejor de lo que quedó la ola. Y esa situación está estructurada hoy día en términos urbietorbi en todo el país y en todas las ciudades, con mayor o menor situación, y tiene que ser abordada porque yo creo que en eso tú estarás de acuerdo, que todas las cifras no están dando el resultado. Si es que efectivamente hubiese un bloque que le encontró, le pegó justo, justo al clavo, que descubrió cómo hacer la cosa, que cachó perfectamente cómo hacer la cosa, nuestros puntajes en ese bloque serían extraordinarios, serían espectaculares, y no son. Entonces, es obvio de que hay que hacer algo que no puede ser solamente de una parte, tiene que ser del todo. ¿Qué es lo que tú propondrías en ese sentido? Te insisto, cuando nos comparamos con Finlandia, cuando nos comparamos con los países desarrollados, lo que no queremos asumir es que no estamos dispuestos a gastar como ellos gastan. Gastan 5, 6, 7 veces más que nosotros. Entonces, eso sí te produce una diferencia en calidad sustantiva. Tú no le puedes pasar 15 mil pesos mensuales a un colegio y digo, quiero sacar puros físicos nucleares de acá. Eso no pasa, ¿cierto? Entonces, tenemos que asumir como país esa responsabilidad. Hoy día hay una gran noticia, estamos de acuerdo en que hay que ponerle muchos recursos a la educación. El tema es que esos recursos se inviertan bien. Cuando tú me hablas de esta segregación, entonces lo que estamos hablando es que efectivamente el copago, en una lógica de subvención igualitaria, produce segregación. Y estoy de acuerdo. Eso se empieza a corregir a partir del año 2008. Y eso te está mostrando, incluso en los estudios recientes, ¿cierto? De que ha disminuido la segregación en los colegios, porque efectivamente hay una subvención escolar preferencial de 35 mil pesos para el niño más vulnerable. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Tú sabes qué porcentaje de colegios que reciben fondos del Estado cobra menos de 35 mil pesos? 98%. O sea, esa subvención, si un niño, tú le dijeras al niño más vulnerable que hoy día recibe subvención CEP, cangela por el copago, puede acceder libremente al 98% de los colegios. Eso no pasa hoy día por barrera burocrática, porque te exigen firmar los convenios, pero tú podrías permitirle eso. A la familia que paga un copago promedio de 17 mil pesos, tú le vas a dar ahora una subvención de clase media, 18 mil pesos más, en suma 35. Si tú permitieras que esa subvención adicional que le va a dar el Estado por ser un niño un poco menos vulnerable que los que reciben CEP, pero en un tramo intermedio, ¿cierto? Del 40 al 80%, el tercer y cuarto quintil. Oiga, ¿sabe qué? Yo le voy a pagar el Estado parte del copago. Usted sigue aportando sus 17, el Estado le va a poner 18 más, va a ir, va a juntar 35 mil pesos y podría ir. Pero aún así... Al 98% de los colegios. Lo que te quiero decir, ¿cierto? Es que esta lógica, tú tienes dos formas de atacar el libre acceso. O eliminas el copago, ¿cierto? Y con eso nivelas para abajo, porque le quitas 600 millones de dólares a la educación, que no se están compensando hoy día, o los compensa. O el Estado le pone, en el fondo, le paga el copago de las familias que no pueden hacerlo. Y con eso tienes libre acceso para el 100% de los niños, a lo menos al 98% de los colegios. Y se hace un esfuerzo, y si no vas a llegar a 100. Obvio, pero tú... Pero vamos a llegar súper rápido en la conversación a descubrir, y yo creo que es relativamente obvio, de que incluso si es que tú lo subes en el porcentaje que tú estás señalando, que me parece perfectamente realizable e interesante, vas a encontrar que aún así estás 20 o 30% más bajo de lo que te invierten en cualquier país con el que tú quieras comparar. Ah, siempre está. Pero claro. Y ese es el argumento, entonces, ¿en qué momento le sería...? Yo simplemente le digo que el copago es una barrera, es una restricción, ¿cierto?, que se agrega solo en la medida en que tú tienes una lógica igualitaria de subvención. En la medida en que tú eres capaz de diferenciar subvención por perfil socioeconómico, tú puedes generar, sin necesidad de eliminar el copago, libre acceso a la escuela. Y eso es muy valioso. Efectivamente, yo concuerdo con lo que te dices, Fernando. La lógica del sistema de los 80, que es un sistema bastante único en el mundo, que permite el lucro, bueno, en los 90 era el copago, en los 94, y que tiene un sistema de subvención donde más de la mitad de los alumnos van a colegios particular subvencionados, tuvo un impacto positivo en cobertura, no cabe duda. Hoy en día tenemos tasas de graduación en educación media similar a países OECD. Cobertura hace muchos años en educación básica y hoy en día casi cobertura a niveles de OECD. Pero el impacto en calidad es bastante cuestionable. El copago, no existe evidencia que los colegios están invirtiendo el copago en mejorar la calidad. Lo que están haciendo los sostenedores con el copago, según los estudios, están invirtiéndolo en, bueno, puede ser que lo están llevando como lucro, legítimamente, el sistema lo permite, o están invirtiéndolo en otras cosas que también pueden valorar los padres, pero no están invirtiéndolo en calidad. Entonces, la lógica del sistema con lucro, con copago, donde los padres pueden elegir a esa elección, no está generando un sistema de alta calidad que nos gustaría tener como otros países. Yo quisiera agregar que eso no es estrictamente cierto. Hay estudios como el de Trinidad Saavedra, que tú conoces muy bien, alumna de Alejandra Misala, ella establece que efectivamente que el copago en la medida en que los colegios llevan muchos años aplicándola y es sobre 8.000 pesos tiene impacto positivo en calidad, medida en términos tan reducidos como el cince de lenguaje y matemática y que bajo 4.500 pesos no tiene efecto. Entonces, ¿cuál es el titular? El copago no produce cariño. Cristóbal, una cosa, si la reforma se establece como ley, o sea, prueba como ley cómo está. Tú tienes un colegio particular, subvencionado, con fines de lucro, tú vas a hacer una fundación sin fines de lucro, ¿lo vas a privatizar o qué piensas hacer? A mí la ley no me deja alternativa para seguir en el sistema que recibe apoyo del Estado. Yo tengo que exclusivamente o cerrar o pasar a hacer un colegio particular pagado. Nosotros arrendamos la infraestructura, no somos dueños de nuestra infraestructura y esa infraestructura no está a la venta. Simplemente a mí me fuerzan a salir del sistema a que las familias que más nos necesitan, que en el fondo son las que no pagan, porque ojo, ese es un tema súper importante, los colegios subvencionados con financiamiento compartido tienen becado a un 15% de la matrícula, integran. ¿Y quién te rienda? Un tercero con el que yo tengo un contrato a largo plazo inscrito como lo exige la ley en el conservatorio, por lo tanto es exigible. A mí yo no corro el riesgo de que me cierren la ley te exige que ese contrato esté inscrito y por lo tanto es válido sobre a largo plazo. Eso es lo que te exige para funcionar. Cristóbal Elton, Gregory Elaco, muchas gracias por estar aquí esta noche. A la vuelta de esta pausa estará con nosotros Pedro Cayuqueo, el periodista y bueno, naturalmente él viene de la Araucanía, conoce muy bien la realidad de la Araucanía, él es escritor. Vamos a conversar sobre esto a la vuelta. ¿Pero no llega? ¿Quién se llama? Pausa y vuelve.